Roberto Burán ha recibido tributos, galardones, homenajes a la hora de su carrera en diferentes lugares en el mundo, reconocimientos en diferentes lugares del mundo y en Panamá también se le ha hecho homenaje, sin embargo a raíz de que él se inmortaliza con el tema de la película, surge una idea de ciertas personas allegadas a él, muy allegadas inclusive al mundo vocístico también, donde indican de que en la vida, en la carrera de Roberto Burán no se le había hecho un homenaje en el interior de la república. Como yo hago, yo soy promotor de voceo, de cartillas de voceo en el interior de la república, me pregunta un colega promotor de que oye tú, ¿cómo van tus cartillas? ¿Tú por qué no se le hace algo a Roberto Burán en una de tus cartillas? Y ahí surge la figura esa, el comentario de que a Roberto Burán no se le ha hecho ningún reconocimiento en vida en el interior y coincidimos en que no se le había hecho ningún. Este es el primer homenaje que se le hace a Roberto Burán e inclusive a un voceador panameño en el interior de la república.